Amigos, muy buenas noches. Lamentablemente en el día de ayer un bebé fue descubierto en un tanque de basura en el barrio de San Isidro en La Habana. Sobre las 10 de la mañana un hombre que limpiaba la calle se acercó a un tanque de basura y se encontró este horrible crimen. Esta foto que aparece aquí en pantalla es una foto tomada del lugar exacto y del tanque donde se encontró al bebé. Lamentablemente ya estaba muerto, tenía su cordón umbilical. He recibido otras fotos que lamentablemente no voy a poder exhibir aquí, pero es atroz. Y el niño ya estaba sin vida. Probablemente haya muerto por la lluvia y el frío porque al parecer había sido durante la madrugada, en horas de la noche del día anterior, cuando lo lanzaron a la basura. Pero fíjese bien, tengo supuestamente la foto de la mujer, la chica que fue detenida o que se encuentra detenida por las autoridades. Alegadamente la joven que aparece en la foto, Melissa Navarrete, es la chica que está involucrada en este horrendo asesinato. Los hechos ocurrieron en la calle Habana, esquina San Isidro, en el barrio de San Isidro en La Habana Vieja. Lamentamos este horrible hecho e instamos a las personas y sobre todo que eduquemos a la juventud y a cualquier persona que se pueda encontrar desesperada ante una situación de un hijo indeseado que lo den adopción. Que lo regale. Hay muchas personas que están lamentablemente incapacitadas para tener un nene, sin embargo con mucho gusto lo aceptarían sin importar el color, raza, origen y cualquier otro tipo de estereotipo. Quiero recordarle a muchas personas que es vida desde el mismo instante en que se procrea y que es abominable y un horrible asesinato el hecho de abandonarlo a su suerte. Cualquier entidad caritativa, incluyendo a las iglesias, sería capaz de adoptarlo y recibirlo con mucho gusto. Y tengo que admitir que lamentablemente este tipo de situación se ha hecho muy recurrente en los últimos tiempos, en los últimos años. No es el único caso, no es aislado y se ha dado con bastante frecuencia. La pérdida de valores en una sociedad que va cada día más en decadencia, sumidas en la pobreza, en la miseria, en el hambre y en la desesperación, provocan hechos como este. Hechos que realmente estaban fuera del alcance y la imaginación de la mayoría de los cubanos que por décadas creímos en aquella idea de que los niños no eran abandonados. Incluso todavía cuando crecía recuerdo que habían dejado como recordatorio del gobierno comunista la dictadura Fidel Castro una gaveta donde eran depositados los niños en un centro religioso donde actualmente se encuentra el hospital Hermanos Almejeira para que las monjas dieran cabida a niños que crecían sin hogar, a niños que eran dejados por prostitutas y gente pobre de manera general en ese lugar. Y aún así, en esos tiempos, la sociedad era mucho más humana que la Cuba que se está viviendo ahora. Joven, si tú me escuchas, no cometas este crimen, dalo en adopción, regálalo, nadie te va a juzgar, pero sí te van a condonar si tomas una actitud como esta. Si no te alcanza la justicia de los hombres, te va a alcanzar la justicia divina y tu remordimiento y tu cargo de conciencia va a acabar con tu vida. Yo soy Nido Reportando un Crimen y te invito para que me sigas en las plataformas de TikTok, de Instagram y también en YouTube, donde puedes suscribirte y darle a la campanita.